Dejamos de hablar un poquito de fútbol Fútbol, fútbol, viva pa ya, tapa, cervecita, fresquita Le damos un poquito de requetón porque tengo cositas, tengo detallitos, está guay Tampoco quiero ponerme pesado, pero es que es exótico Vamos a hacer un poquito de listening y vamos a demostrar quién es el fútbol número uno en los fútbol Hoy tenemos un nuevo vídeo de esos que os ha molado mucho porque la verdad que siempre que lo hemos hecho os ha gustado bastante Hace tiempo que no lo traemos, al fin y al cabo las reacciones, todos los álbumes, todas las canciones que salen lo opacan Hoy volvemos a los vídeos de Play With Trivia y vamos a intentar adivinar 100 artistas urbanos Si no adivino estos 100 artistas urbanos, hago lo que me diga el comentario más votado de este vídeo si llegamos a 5000 likes Y todo el mundo se suscribe a la guayterneta, por supuesto que sí, eh Cuidado, poca broma, aquí no estamos pa' juegos Si adivino 100, me desnudo ¿De quién crees que se trate? ¿Nazi Pelucho? ¡Natalia Las Peluchillas! Claro que sí Ahí está, J-Babyman, J-Babyman, la familia Bendiciones, let's go ¡Daddy Yankee! ¡Ti-wa! ¡Ti-ti-ti! ¡Ti-ti! ¡Ti-ti! ¡Daddy! ¡The Big Boss! ¡Way, con Teli-Wimmy! ¡Presti-6 disco duro! ¡Letiana, Tavi-Gay! ¡Maluma! ¡El baby de las babies! ¡Claro, cabrón! Si necesitas más tiempo ¡Puedes poder pasar! ¡Ah, Papu-Ni Baby! ¡Papu-Ni Baby! Seguimos, seguimos para bingo Eh, 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 eh ¡Reipi! 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 ¡Tia, parece Javi Freestyler! ¡Papiado, Carcángel, Encantarilla! ¡Guau! ¡A correr los legales! ¡Se jodieron los clippes! Ahí estamos ¡A no hay doble A! ¡Brrr! ¡Tocad la iluminati! ¡Nosotros somos los tíos! ¡Este bebé! ¡Lunay, el niño! ¡Lunay, Lunay! ¡Dime, Lunay! ¡Arriba, papi! ¡En el chico, Kini, Kini, Kiyan! ¡La industria en! ¡Sabe esa es la respuesta! ¡De Kiti! ¡De la arcángel, Encantarilla! ¡Es una coña que os pondremos, vale! ¡No es por nada! ¡Arcángel, la maravilla! ¡300.000 por un black de plástico! ¡Para colma tengo dos y se siente fantástica! ¡Tomate se mi boca brillo cuando más digo! ¡Ya va a tiempo tirando las fundas! ¡Parece que el dinero es elástico! ¡Ay, Fer, que lo dímelo, amor! ¡Que más, pues! ¡Aquí estamos, tente medallo! ¡Ahí está, Raúl Alejandro! ¡Bravo, Alejandro! ¡Pausa! 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 ¡Que alguien se está dejando el dinero! ¡Muchas gracias, pueblo! ¡Ay, la bichota! ¡Sos linda, amiga! ¡Medio pichel! ¡Ay, Don Omar! ¡El gran don! ¡Vos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Anita! ¡Perdón! ¡Me había descentrado! ¡Eh, eh, eh! ¡Me había descentrado! ¡Oh! ¡Dobla U! ¡Dobla U! ¡Dobla U! ¡Yandé! ¡Ah! ¡Qué grande Wilson, tío! ¡Ahí está! ¡Pano y turizo! ¡Este! ¡Por qué tú estás aquí! ¡Matthi Matthasa! ¡Nathalia Matthasa! ¡Ay, Mati, Mati! ¡Eh, eh, tú estás bambino! ¡Eh, Packrron! ¡Qué grandetito el bambino! ¡Ahí está! ¡Yandé, la leyenda! ¡El Capitán Yandé! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! Otro que... ¡Eh, barrial, ¿no? Flow to chance, estamos flow to chance Farruko Estamos en todas, estamos en todas Residente, calle 13, René Por si acaso, por lo que sea Ahí está el Puchito, se está en gana Bien, 25, vamos bien, primer cuarto ¡Coscullola! ¡El Crenci! ¡Que raigan las botellas de bromo, bacano, nunca palomo! ¡Mierda! ¡No! ¡Darky, es de la película de The King's Young, tío, Darky, es! Jacob, Jaime Cortezza, joder, tío Hermano, si conozcas a Darky, tío, joder Estoy gilipollas, no tengo flow Me ha salido mal, beblón Mira, you can't live, baby María Becerra Ay, amiga ¿Sabes la respuesta? ¡De la Jixi! ¡Joder! ¡Tini! ¡Bon Jovi! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes poner pausa al video? ¿Bon Jovi? No, Osuna Es negrito más claro ¡Osuna! Seguimos, seguimos, seguimos ¡La Rosalía! ¡Tra, tra! ¡Moki, Noki, Cinquenter y Jackie! ¡Me encanta! ¡Juana Roita! ¡Sebastián, ya atrás! Es que es igual a Juana Roita ¿O soy yo el único que lo piensa? ¡Mis Nina! ¡Hostia, pues, atentado! Eh, Romeo Santos Madre mía, me acaba de embarazar Me acaba de robar a la novia ¡Eh! ¡Jowel y Randy! ¡Jowel y Randy! ¡Palo Mamami! ¡Palo Mamami! Oye, ¿por qué ya no subes canciones? ¡Palo Mamami! ¡Palo Mamami! ¿Por qué no subes canciones? No lo entiendo No lo entiendo Eh... Juana Roita conmigo Este Camilo Camilo Camilo, Camilo Camilo Entra en el bar 100% Eh... Eh... ¡Ve, ve, 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 ve Medio punto Medio punto 100% ¡Este ya, vale! Ah, coño, joder Con el gorro Vico este Mítico Vico este El... ¡Ay, pa! El androide del animal El chico de criminal The best Chino y nacho, tío ¿Qué artista musical es? ¡Yo qué sé! Trueno en chica, tío Farina No me lo puedo creer Ya nos vamos pa' abajo ¡Cien chocoleones! ¡Este como Candy! ¡Belé! ¡No, bota! ¡Hostia, qué rápido he estado, chaval! ¡Qué rápido he estado! ¡Pipul! ¡Mitri Wowel! ¡Apámosle el animal de escándalo! ¡Cuba para el mundo! ¡Y! ¡Cuba! ¡La cosa está dura! ¡Tiago! ¡Tiago PC! ¡Pekazeta! Yo le llamo Pekazeta siempre No sé por qué Yo le llamo Pekazeta siempre ¡Hostia, coño! ¡Que te me había ido diciendo! ¡Perdón! Sabía que era pucho ¡Pablo Londra! ¡Pablo Londra! No, Pablo Londra con cara de decir ¡Buah! Ya van a venir aquí Todas las personas Que llevan estudiando Conservatorio 5 años A decir que no les ha gustado Mi Bizarra Season Efectivamente, ese soy yo No, a mí me ha gustado A mí me ha gustado Para tanto hype Bueno, no es lo que esperaba Pero está bien ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Tenéis padres! ¡No! ¡Tenéis padres! ¡No! ¡El mío García! ¡Joder, tío! ¡Para hallar esto del padre Es de sinvergüenza! ¡NICOLE! ¡El OG! ¡Qué pasa, Ignacio! ¿Nacho? ¡Ah! ¿Chimo? ¡Ehm! ¡NICOLE! 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 ¡Me quedan blanco! ¡NICOLE! ¿Sabes la respuesta? ¡Es Doca Pony! ¡Este es de la pinta! ¡MOLUSCO! ¡UN PERREATURO! ¡MOLUSCO! ¡SE VANE MAOLILLO! ¡JULIO BOITIO! Vale, mira, tío La he liado mucho Me va a caer un montón de hate Pero pensad que La época de Julio, Boitio Pico C Y demás Lamentablemente No la he vivido ¿La he escuchado? Sí ¿La he vivido? No No les puedo No les pongo cara Porque no los conozco Pero no os preocupéis Que yo cada día Intento conocer más A la cultura Porque si me equivoco ¡Aprendo! Muchas gracias ¡Agnacio! ¡Este es diemos! ¡Tino! ¡Este es Tino! O sea, antinibera, llamarysertin.com ¿Quién quiere? ¿Sale un huleno? ¿Sale un hulamín de Cocoa? ¿Podrás adivinar quién es? No, no, no lo voy a mirar, no lo estoy mirando, no lo estoy mirando, no lo estoy mirando, no lo estoy mirando Kevin Broodan ¡Tino y macho! ¡Cádiz el dandy! ¡Qué míticos! Lenny Tavares O Tavares Tavares Kasu Que casualidad Tengo el cayeron a la balea y le tengo el cayeron ¿Quién es macho? ¡No, no, no, el chichifilo! Perreología, discaso ¡Ostia! Es que creo que salían los... Creo que son los doce discípulos ¡Ibi Queen, coño! ¡Que soy gilipolles! ¡Ibi Queen, mítico! Mítica A mi compa y chiche, que tengo unos happy fans Etc Carmen Lomana, que joder Tini Por ejemplo Por ejemplo Es de la fórmula de Pina Record seguro Chino Chino Miranda Ah, pues no, el chichino Beckham Perreo, capo Tiene un par Tiene un par Tiene un par Tiene un par ¿Cuántas he fallado? Tiene un par Ay, puta madre Es que ya la mínima que falla Que una te vas abajo Chino y Nacho Ostia, que un guay, joder De la fórmula de Pina Record Ehm Tony dice, tío De la fórmula también El guaynabichi Que puede ser mi primo Carlos Que estudia en la Carlos III ¡Extremo! ¡Ah, coño, sí! Le viene a los poques Es verdad Yomo Ostia, que grande Yomo, tío Y le pido un cantazo Franco y Gorila Me cago en mi puta madre Si el otro día le reaccionamos, tío Me cago en mi puta raza, tío Con mala conducta, tío Y con... Eh, Liz Kila Me estoy cayendo, tío Me estoy cayendo, me estoy cayendo Me estoy cayendo Me estoy cayendo Me estoy cayendo David Bisbal John Z ¡Ah, Braithiago! Me cago en mi puta madre, tío ¡Eh! ¡Beddy Rasta y Gringo! ¡Duo, duoduo, duoduo! ¡Ah! Jay IbarosMusic.com ¡El bendecido! ¡El bendito blessed! ¡Qué guapa la chaqueta, ¿no? Pero es que puede ser cualquiera Tempo Es que no les pongo cara, tío Lamentablemente ¡Nejo y Broco! ¡Qué grande, Ñejo! ¡Qué grande, Ñejo! ¡Me encanta, Ñejo! Una de las voces que... Que más me gustan del género Sin duda J.Killers, Justin Killers ¡Sin bala! ¡Sin bala de este lado! Me he caído Ya estoy fuera Ya da igual que acierte toda Yo ya me he caído Yo estoy fuera Yo estoy fuera ya Yo estoy fuera ya Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Porque no... Hermano Me tiene... ¡Noriel, coño! ¡No, no! ¡Noriel! ¡Joder! ¡Elegante! ¡No, no, no! ¡Noriel! ¡Dariel! ¡Oh! ¡Ayúy! Ahora, aquí podemos hacer todas Todas, todas, todas Todas los cordones ¡My tower, baby! ¡Nosotros somos las torres! Es John King, baby La Pantera Eh... ¡Johnce! ¡John! ¡John! ¡Perdón! ¡John! No sé por qué he dicho así Eh... Jaime Ruedas Jaime Ruedas ¡Jaime Ruedas! ¡Dale! Vale, nos quedan dos ¡Hostia! ¡Micro no sé qué! Ese ¡Micro no sé qué! Y el Ducote ¡El Ducote! ¡Ah, tío! ¡Esta es una pregunta! ¡Bonus! ¡Preda Mayer! ¡El menor! ¡Deja tu respuesta! ¡Me cago en mi puta raza, chaval! ¡Me cago en mi raza, tío! ¡No puedo haber fallado! ¡La de... ¡La de Franco el Gorila! ¡Me ha dolido! ¡La de... ¡La de Story Fighter! ¡La sabía! ¡Pero es que no me ha dado tiempo a decirla! ¡Pero la de Vic José! ¡Judio Boy, tío! ¡Ivy Queen! ¡Ivy Queen me ha dado rabia porque sé que podía haberla salido si me hubieran dado más tiempo! ¡Pues nada, señores! ¡Hasta aquí este vídeo! Me gustaría que en los comentarios me pusierais no cuántas habéis aceptado porque seguro que todo el mundo... ¡Claro, claro! ¡Todo el mundo las ha aceptado solas! ¿Todo el mundo lo habéis hecho con las frases de cada uno? ¡No lo habéis hecho! ¡Venga! ¡Pues nada! ¡Fad la Bama Watch y a otro vídeo! ¡Not en el último vídeo! ¡Lo de Youtube la estoa pausa! ¡Lo lo 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 lo...! Witer Jr de Rancawa, gengen gengen! Chau.